Os voy a presentar a Capitán Pikachu. Me ha levantado el guerrero, ¿eh? Bueno, de los creadores de este escudo es súper molo, que lo volvemos a tener por fin. Mola un montón. Bueno, es que mira por dentro, me viene a dar los agarros. Hasta libro de instrucciones. Bueno, pues nos ha llegado una cosa, y cuando hay que mola una... ¡Guau! ¿Qué pasa? Que bueno, tamaño real y eso, a mí esto solo así ya me molaba, pero además hace cosas. Me va a dejar que la cabeza. Tiene luces... Cuenta, cuenta, no me ha un cordeado. Es que mola un montón. Es que tiene una cosa, ve más. Que es para ver si eres digno o no, no es Martín. Tiene un test de dignidad. Se supone que tú le das a este botón y le dices Tor. Y aquí sale una runa estupenda, maravillosa, que a mí no me funciona. Soy súper indigna. A Nacho sí, a mí no, no sé. Vamos a hacer la prueba. Hay que ser rubio y fuerte. A ver si te dejo mal y me sale a mí a la primera. A ver. ¡Tor! ¡Tor! Pero, ¿por qué? ¿Pero por qué? Yo me quedo con las tormentas. Bueno, y con el rubio. Es genial, va a hacer picomanía, va a clavar el clavo. Tienen que ser estupendo.